La Alcaldía de Calarca apoya actividad liderada por la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío para promocionar y fortalecer los atractivos turísticos del municipio. Esta vez desde el Cerro Peñas Blancas. Desde la Oficina de Turismo de Calarca se apoyó la actividad ecológica que se realizó en el ecoparque Peñas Blancas. Gracias a estas iniciativas los empresarios quindianos cuentan con apoyo para dar a conocer los atractivos turísticos a través de sus actividades. Estas actividades se desarrollan en conjunto con las diferentes asociaciones y entidades con el fin de promover los diferentes tipos de turismo y los atractivos que tenemos en el municipio de Calarca. Empresarios agradecen a la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío y a la Alcaldía de Calarca por respaldar propuestas que contribuyen a la sostenibilidad turística de la región. Estas actividades lideradas por la Cámara de Comercio con la Alcaldía son un síntoma muy interesante de llegar, de acercar a la comunidad a las propuestas que se desarrollan en el territorio. Magnífico cómo ver que quindianos conozcan el Quindío y cómo estos productos se ponen en primer plano para promocionarlos, difundirlos y ayudar a fortalecer cada destino donde esta locomotora empresarial llega a motivar el mundo empresarial para que propios visitantes y quienes estén en el sitio se empoderen cada vez más de este destino. Bienvenidos. Colombia, Quindío, Calarca, La Virginia, Peñas Blancas para todo el mundo. Colombia, Quindío, Calarca, La Virginia, Peñas Blancas para todo el mundo.